¡Comienza el partido! Deja la pelota en los pies de Uriah El campo está bastante encharcado Y dificultará sin lugar a duda La acción de unos y otros jugadores Va a sacar, Diego lo hace sobre Zamora Pero el árbitro indica que ha de repetirse El lanzamiento, es ahora Zamora quien ha enviado la pelota Sobre López Departe, empujón a cargo de Redondo Pero la regla está muy bien, López Departe se mete de la línea Penalti, penalti, penalti Penalti favorable a la Real Sociedad Penalti favorable a la Real Sociedad Un penalti sin discusión A dudas, cuando López Departe Tras una gran jugada personal Se metía en el área Allí ha sido zancadillado por Maceda Y penalti, penalti favorable a la Real Sociedad Cuando se cumple el minuto 7 y 30 segundos De esta primera parte No ha habido ninguna discusión En esa gran jugada de López Departe Regateando a los hombres Haciendo lo propio con Maceda Pero este le zancadilló Atención, penalti que va a lanzar Cortavarría Se pueden poner las cosas de color de rosas Para la Real Sociedad Cuando se va a cumplir el minuto 8 Atención, Cortavarría dispuesto a avanzar el penalti Vamos a ver El árbitro indica que salgan todos fuera del área Cortavarría va a tirar Tira y gol Gol de la Real Gol de la Real en estos momentos a los 8 minutos Cortavarría acaba de marcar el primer gol favorable a la Real Sociedad 1-0 en el campo del Molinón Espectáculo inenarrable Banderas al aire Y la Real Sociedad que se adelanta en estos momentos En el marcador Vamos a confiar en este último minuto Aunque ya todo prácticamente creemos que está perdido Castro no se da ninguna prisa en sacar de puerta Y los jugadores de la Real Sociedad reclamando al árbitro que no pierda tiempo Pero esto ya creemos que está todo perdido Con la consiguiente decepción por parte de esos cerca 15.000 espectadores Que han acudido aquí a Gijón Y también de todos los que aquí nos encontramos Ha sido una auténtica pena creemos Pero vamos a confiar en este pase sobre López Ufarte No ha podido controlar Despeje de Jiménez Es increíble como el Sporting de Gijón está metido en su propia parcela Tratando a toda costa de defender ese resultado Que la Real no logre el empate Hay un pase de Lairola sobre Alonso Dentro Alonso Va a saltar Castro Toca de puño Llega Alonso sobre Gorri Disparo de Gorri Atención Zamora Que se nota a tirai ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Real! ¡Gol! ¡Gol de la Real! ¡Gol! ¡Gol de la Real! ¡Gol de la Real! ¡Vamora! ¡Vamora! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué increíble señores! ¡Han penetrado en el terreno de juego! ¡La Real no que va por parte de Zamora! ¡Acaba de conseguir el gol del empate! ¡Idenarrable señores! ¡El tentáculo se ha cumplido ya el tiempo reglamentario! ¡Hemos visto ahí! ¡Gol de la Real! ¡Gol de la Real! Gracias por ver el video.